Bueno, la idea de hoy es terminar de contar lo último que me quedó la vez pasada, que claramente me queda un poco sobrecargada la clase, sobre cómo uno trata contornos, volúmenes finitos. Entonces vamos a aprovechar para hacer un mini repaso, no sobre todo, no se preocupen, solo sobre el tema de las grillas. O sea, cómo son las grillas cuando uno las piensa en volúmenes finitos, o en diferencias finitas. Si yo tengo en diferencias finitas, ¿Se recuerdan? Nosotros hacíamos algún dominio, partíamos, pero no tenía por qué serlo, la verdad es que nosotros lo hicimos todo con xpaciado, solo porque... Y nosotros en cada uno de estos pedacitos poníamos un punto, y nosotros no teníamos nuestra información sobre phi, que podríamos llamar nuestra función incógnita, la teníamos sobre todos estos puntos, y solo necesitábamos phi para evolucionar o para resolver, para lo mejor, o sea, siempre los phi sub i dependían de otros phi sub i. Pero en volúmenes finitos, lo que nosotros vimos es que en realidad no trabajamos con puntos en sí, tanto como trabajamos con celdas. O sea, nosotros separamos en celditas, también pueden ser o no uniformes. Entonces nosotros decimos que esto de acá es la celda 1, sin embargo, nosotros no conocemos phi en los bordes de la celda, o sea, en los nodos de antes, sino que lo conocemos en los centros. Esto nosotros llamamos los x sub 1. Y nosotros conocemos la información de nuestra función en los centros. Sin embargo, por como está planteado, también necesitamos esta información en los bordes, ¿no? O sea, en cada uno de los límites de las celdas. Y al final de la clase pasada vimos cómo uno puede estimar los valores de los flujos en esas caras usando expansiones de Taylor y todo el mismo, para de nuevo volver a un caso similar a las diferencias finitas en el cual todo depende de los phi en los nodos, en los centros que nosotros lo conocemos. Pero quedó un poco en el tintero el tema de los bordes, ¿no? Porque yo tengo acá un contorno para mi problema. Y, de nuevo, yo no tengo nodos ahí. O sea, en diferencias finitas sí lo tengo, pero en volúmenes finitos yo no tengo nodos en los bordes de mi dominio. Entonces yo tengo una condición de contorno, no la puedo imponer directamente sobre un phi sub j, aunque sea de Dirichlet, ¿no? Estamos usando que en Dirichlet es el contorno más pavo, que no es periódico, ¿no? Que digo, ah, mi phi vale tanto acá, listo. Se los jarcodeo, se los pongo encima, y trabajo como si los conocieran. Bueno, acá no va a ser obvio, porque la notación que habíamos introducido era esto es n de un medio, y esto es x de n más un medio. Y ninguno de estos son nodos. Mis nodos son xn y x1 a lo sumo. Entonces, ¿cómo uno puede aprovechar esa información para resolver el problema de volúmenes finitos? O sea, vamos a recordar cómo era el esquemita como general al que habíamos llegado, que era como un esquema tipo método de líneas, ¿no? Que al final del día es lo que estamos trabajando en la práctica. Entonces nosotros teníamos que el phi punto en un i es menos, lo que llamamos el término de flujo, que ahora lo expando bien, es esta f cursiva de notación medio improntada, pero que me parece que es práctica, más la fuente evaluada en ese punto. Donde habíamos dicho, este término de flujo era f en i más un medio menos f en i menos un medio sobre el del de x. Entonces, uno dice, bueno, entonces, en realidad, yo lo que voy a hacer es que la información de estos contornos entre a través de esta f. O sea, yo quiero que esta información que yo tengo en estos dos contornitos de acá, entre a través de este término en f. Porque acá no lo voy a poder poner, ¿no? Porque acá seguro solo tengo los nodos en centros. Pero acá, como me parece en los submedios, capaz puedo meter esta información directo en el término de flujo, y aunque yo no pueda resolver los contornos per se, y tampoco lo necesite, aunque sea puedo usar su información para determinar los nodos del centro que a mí me interesa. Entonces, bueno, me paran, ya saben. Habíamos visto dos casos nosotros, ¿no? O sea, los casos, los tipos de flujo, si uno quiere, que vamos a trabajarnos, que sean los únicos en la zona de exhaustiva, pero nos permite recuperar todo lo que ya habíamos visto a lo largo de de las prácticas anteriores. Primero era cuando el F de I más un medio era básicamente una función perdón, el F sin usar los cables. Habíamos dicho de que el F en principio era una función al, un poco laxo, de X y de T. Bueno, tenemos el primer caso, que es cuando F es literalmente una función de F de X y de T y nada más. Este caso suena bastante directo, ¿no? Porque digo, ah, bien, si F es una función de F de X y T, y yo ya conozco F en los bordes, porque tengo condiciones de Dirichlet, o sea, voy a aclarar esto, F de un medio y F de X de N más un medio son datos. Ah, entonces yo combino esto y automáticamente obtengo F de un medio y F de N más un medio. Simplemente tengo que, bueno, le pongo la información de mis Fis y a lo sumo tendré que evaluar, no sé, este valor de X en los bordes, pero bueno, en los bordes, es una de esas partes funcionales conocidas. Y bueno, funcionarlo en el tiempo. No sé si le pusimos nombre la vez pasada, pero esto es lo que uno podría, voy a ponerle comillas, llamar advección. Esto es como, o al menos de este caso, surge lo que es la advección. En este caso entra tanto Burgers como la ecuación de advección que estuvimos viendo, y muchas otras, llamarle que este es como una especie de caso para la advección. No es tanto un abuso. Y el otro caso es que cuando está funcional, es básicamente la derivada de G. De una G, donde G sí es una función en el sentido anterior. G es como la F del caso 1. Y en ese caso, yo no conozco F de un medio y no es un medio. Lo que conozco, de nuevo usando este dato de acá, es G de un medio y G de N más un medio. y este caso es lo que nosotros podríamos llamar difusión. De nuevo, porque de acá recuperamos el caso difusivo. También recuperamos Poisson si usamos este caso, pero lo vamos a llamar de las dos maneras. ¿Entonces se entiende hasta acá cómo viene la idea? En el caso 1, ya está. Ya está resuelto. Se agarro esta información, ya se las tengo conocidas, se lo enchufo a los FI que me lo exijan, que en realidad van a ser solo el primero y el último, porque en los últimos se nos van a aparecer estos, como se puede ver en los flujos de alrededor, solo van a aparecer en el FI 1 y en el FI N. Se lo enchufo y sale. El primer caso en general es bastante pavo y no requiere mayor análisis. Ahora, el caso es un poco más complicado, porque yo necesito conocer G, o la derivada de G en un punto, y lo que conozco es G nada más. Entonces, como se podrán imaginar, vamos a hacer Taylor. No hay mucha más vuelta para... No hay nada más que podamos hacer. Pero antes de seguir hasta acá, estamos todos en el mismo en la misma página. Todo esto tendría que ser idealmente más tipo de repaso, así que si algo quedó como medio confuso, díganme ahora mismo. Chat. Estamos. Perfecto. Entonces, como hemos dicho, el caso 1 ya está hecho, está regalado, vamos con el caso 2. Para el caso 2 lo que vamos a decir es, ok, caso 2, quiero estimar de G a Dx, vamos a hacerlo en... Vamos a pensar en... En el caso de 1 medio, en el caso de n más 1 medio, como se podrán imaginar, es muy parecido, hay un par de menos, vamos a hacer zoom. Pero bueno, ahora la pregunta es, bueno, ¿qué stencil voy a usar para estimar esta derivada? Y ahora ver, los escucho, a ver quién se la juega, que qué stencil, qué puntos van a pertenecer al stencil si yo quiero estimar esta derivada. ya que estoy aclaro acá, uno quiere estimar a orden 2, ¿no? Recuerden que todo esto que estamos planteando, usamos la cuadratura, y bla, 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 todo era hasta orden 2. O sea, seguro voy a tener, voy a necesitar por lo menos 3 puntos, ¿no? Porque si quiero esta estimación de orden 2 de una derivada, la formulita que habíamos visto ya al principio de la materia, necesito derivada de orden 1, y quiero orden 2 de precisión, entonces voy a necesitar 3 puntos, porque 2 más 1. Entonces, 3 puntos voy a necesitar. Estoy en un medio, o sea que, para atrás, por así decirlo, no puedo, no puedo tomar el 0 porque no es parte de mi dominio ni el menos 1. Entonces, a lo sumo tengo que tomar puntos para adelante. Entonces, seguro voy a arrancar por el x1 y el x2. Pero yo dejé un huequito porque también puedo usar el x de un medio. Y no lo dije con tanta obviedad porque si se acuerdan, la clase pasada, el valor en un medio, en el índice fraccionario, digamos, en general uno no lo podía usar para estimar los flujos. Y de hecho no lo usamos. Acá lo podemos usar por el simple hecho de que de que así conocemos. O sea, en los bordes, esto realmente se vuelve parte de mi stencil. Porque realmente yo puedo asegurar que conozco g en este punto por lo que decíamos arriba. Entonces, ya el hecho de que no sea centrado y que encima tenga un punto extra es lo que hace que esta cuenta sea en principio distinta y de un esquema bastante diferente que usábamos para el centro. Entonces, tengo mi stencil. Ahora solamente es cuestión de hacer las cuentas. Voy a abrir una nueva página para eso que si no es un poco exceso. Entonces, como antes, como siempre, tomamos g en x1t y lo expandimos alrededor de el x1t. acá me aparece la derivada que es lo que yo quiero que es la derivada de g en un medio t. Me aparece x1 menos el x1 medio como punto de partida. la derivada la derivada también evaluada de esta igual no nos interesa pero está bueno, más cosas que no voy a escribir pero acuérdense que es un orden cúdico en esta diferencia entre x1 y x1 medio. Algo similar para el x2 de t x1 medio t lo voy a escribir más rápido que pueda si no se me duermen más temprano esto es así son cuentas un poco tediosas había una razón por la cual usábamos grillas uniformes siempre. era un poco caprichoso pero pero no tanto ahí estamos entonces hacemos lo mismo de siempre ahora lo que queremos es proponemos que vamos a usar el truquito de Mauro que ya venimos usando desde el principio de decir bueno me voy a olvidar la dependencia temporal porque está el truquito ni corta todos lo hacemos siempre a tiempo fijo porque es el método de líneas alguna por g de x1 menos el g de x1 medio más un b g de x2 menos g de x1 medio y planteamos las ecuaciones habituales nosotros queremos que esta expresión ya nos asegura de que el término g de x1 medio no va a aparecer ese es el chiste entonces bajamos la ecuación en un orden 1 después queremos que aparezca la derivada eso nos hace que nuestro sistema termine siendo esto es lo que acompañaría a la derivada primera como este es el término acompañar a la derivada primera queremos que sea igual a 1 y como este otro término es lo que acompaña a la derivada segunda y queremos orden 2 lo que queremos es anular me adelanté y le quito y lo demás bueno faltaría en un medio pero lo paso paso por el otro lado acá no zafo normalmente en la práctica 1 también tendríamos todos estos serían deltas entonces puedo pasar los deltas y me quedaría solo algo tipo a más b igual a cero pero no acá aunque fuera xpaseado no podríamos porque recuerden que estamos tomando un punto acá un nodo acá delante esto sería el x de un medio acá hay otra separatriz y recién acá viene mi punto x2 esto es una derivada asimétrica o sea toda en un solo sentido no voy a hacer las cuentas no se preocupen pero tampoco me las acuerdo de memoria así que denme un segundito que fijo bien cómo era el resultado porque para que quien lo copie de acá lo tenga bien uno llega resolviendo a que a es x2 menos x1 medio tiene una linda asimetría esto pero es un poco difícil de explotar así que lo voy a dejar en una forma más compacta posible pero tiene una forma que es que se puede abusar para programar pero es como un medio borno estos son los coeficientes tiene sentido uno tiene signo opuesto al otro entonces uno puede llegar a una expresión usando y si uno efectivamente luego reemplaza estos a y b en estas expresiones donde acuérdense de que tengo el g de menos entonces lo tengo que combinar en algún lugar me va a quedar algo tipo a más b la expresión que tengo acá es en x de un medio esto es directamente a porque lo que acompaña en x1 y en x2 es completamente lo mismo el problema es lo que acompaña en un medio porque ahora tengo que sumar estas dos cosas acá es un poco más choclazo tiene una forma bastante interesante igual pero si es mucho plazo acá ya hay pasos aritméticos un poco de de álgebra por medio como si acaso pero bueno ahora ya les queda esta expresión igual está en el apunte desde ya de hecho en el apunte también está cómo sería la expresión para el n más un medio que si no lo voy a escribir pero en realidad es lo mismo pero hay que cambiar los signos porque estoy haciendo una derivada para adelante en vez de para atrás pero o para atrás pero en vez de para adelante y ya tengo y ya podría decir entonces que conozco el f de un medio es bastante feo es me ha hecho choclazo lo sé pero el problema es que esto todavía no terminó porque si yo quisiera por ejemplo el término de flujo uno de uno habíamos dicho que era f de y más un medio perdón yo quería poner la costumbre de hacerlo todo general si yo quiero el flujo de la primera celda del centro de la primera celda digamos esto va a ser el f de tres medios menos el f de un medio sobre el delta x1 que acuérdense que es el tamaño de esta celda o sea bien esto es lo que hicimos recién ya acá arriba pero esto voy a tener que usar la estimación de la vez pasada o sea que el problema es que en los bordes nosotros vamos a hacer esta estimación rara y distinta también la tengo que mezclar con la que ya tenía de antes para tener en mente eso para que no se lo olviden después cuando haya que ponerlo porque si ponen solo el término de f de un medio esto se va a romper hay que poner también la estimación que está así centrada de orden 2 de f de tres medios y lo mismo para el f de n o sea para tener también lo escribo como siempre aparece en los en los bordes voy a tener un f de n más un medio y puedo estimar con lo que hicimos recién y f de n menos un medio entonces de nuevo estos dos salen como de esta cuenta el f de n más un medio no exactamente y los otros dos dos verdes salen de la clase pasada y esto es todo contornos de Neumann no vamos a tratar no es que no se pueda es simplemente que si no la guía no vamos a terminar nunca más así que quedamos en pero con Neumann sería algo parecido yo digo ah bueno ahora yo digo que conozco la derivada de fi en algún punto y trato de poner todo en términos de derivada de fi es más fácil cuando uno ya sabe tiene información sobre la g por ejemplo si uno sabe que g específicamente es fi como sería el caso por ejemplo para difusión bueno uno puede hacer algo completamente uno puede hacer algo parecido al caso 1 pero con no importa solo a modo de comentario no es algo que vayamos a trabajar en principio pero se puede buscar en la bibliografía creo que el libro de Masunder es el que lo hace el que lo hace bien ¿Alguna duda que haya quedado con esto? como siempre digo esto ya está en el apunte pero bueno si alguien lo había mirado y tiene alguna consulta es el momento el mejor momento pero no el único bueno en ese caso creo que mi parte ya está bueno muy bien Faco había acomodado todas las ventanas pero cuando paraste de compartir se arruinó se arruinó así que vamos de nuevo a acomodar todo bueno bueno entonces la hora era dedicarle cinco minutos nomás a hacer un repaso de lo que ya vieron en la teórica que es el tema de limitadores de flujo y que se relaciona con una duda que varios de ustedes tuvieron de cómo podemos hacer para integrar algún problema que tenga una discontinuidad esta idea limitable de flujo no es exclusiva de volúmenes finitos pero creo que es el tipo de método donde más se usa sobre todo por el público que tiene este método que suele ser de flujos compresibles por ejemplo altamente compresibles donde se generan das de choque o también para procesos en materiales elásticos que pueden exhibir fracturas por ejemplo y entonces este tipo de métodos está bueno entonces la idea con los limitadores de flujo era que teníamos esta situación que por algún motivo se achicó un montón el cursor pero creo que ustedes pueden ver lo que señalo entonces tenemos esta situación y tenemos un dominio por ejemplo 1D partido en celditas cada celdita pueden ver sus centros en azul y las paredes también en azul y entonces con solamente de notación pero siguiendo lo mismo que usó Facu supongamos que estamos parados acá en el punto xy vamos a marcarlo así en el punto xy bien entonces queremos evolucionar en el tiempo y ello va a depender de los flujos que acá los dibujé salientes pero también pueden ser entrantes que vamos a llamar fi más un medio y fi menos un medio para construir esos flujos por ejemplo en una aproximación de relativamente bajo orden vamos a usar los vecinos inmediatos a derecha e izquierda se pueden usar más también pero para fijar ideas vamos a quedarnos solamente con esto de hecho estos vecinos ni siquiera los vamos a usar muy explícitamente porque cuál cuál va a ser la idea volúmenes finitos va a pasar lo mismo que pasaba con diferencias finitas donde pongamos que nosotros tenemos esto este par de ejes cartesianos cambió cambió la interfaz de ayer para hoy así que disculpen que un poco complicado con eso pongamos que esto es x y esto es valor de de phi de x entonces tenemos una situación donde por ejemplo tenemos una el suavizado también lo rompieron tenemos una solución que viene más o menos así de repente tiene un tiene un gradiente fuerte si de nuevo disculpen cuando abrí la aplicación de notas hoy está bastante cambiada como estaba allá si entonces supongamos que tenemos algo más o menos suave y de repente en una cierta región hay una una región de gradientes fuertes y entonces supongamos que decrece abruptamente tenemos algo que va más o menos así y después acá nuestra función si y lo que habíamos visto nosotros cuando usábamos diferencias finitas pero en volúmenes finitos va a pasar lo mismo es que cuando estábamos usando métodos de alto orden al principio esto lo reproducíamos bien si y a medida que nos íbamos acercando a la discontinuidad apareciendo oscilaciones y terminamos con algo así bien y este era un problema que había aparecido en todos los métodos de orden alto que habían probado diferencias finitas y que el método de orden bajo no tenía este problema si el método de orden bajo me hacía una cosa más así después por acá tenía una aproximación lineal y sigue así bien entonces lo que queremos ver es cómo podemos solucionar esto y la idea más natural que es lo que ya hemos hablado es decir bueno ahora si me permiten borrar estas curvas porque en esta región del espacio ¿sí? no usamos un un orden alto ¿sí? porque no cambiamos acá a un orden bajo y después acá seguimos usando el orden alto ¿bien? y bueno entonces lo que queremos ver que ya se los contó Pablo en la teórica es cómo lo podemos hacer de manera algorítmica sí hay un montón de 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 formas de hacer esto en particular las más populares creo que son las que llaman limitadores de flujo o limitadores de pendiente nosotros vamos a verlo como limitadores de flujo o además este resulta un poco más este un poco más amigable en el contexto de volúmenes finitos entonces la idea es que vamos a tener si la idea es que tenemos dos aproximaciones en cada punto ¿no? tenemos flujos en cada borde de celda acá no me importa mucho dónde están esto es lo ilustrativo ¿sí? pero en cada borde de celda tenemos flujos ¿sí? o una aproximación al flujo construido a partir de los vecinos y entonces la idea es que nos paramos en el punto x y más un medio ¿sí? vamos a calcular dos flujos posibles ¿sí? vamos a calcular un f y más un medio de orden bajo en principio uno si uno quiere terminar poder aproximar bien discontinuidades en general siempre termina utilizando métodos de orden uno y en otra parte vamos a usar un f o mejor dicho en cada punto también vamos a tener un f de orden alto ¿sí? un f alto de i más un medio y lo que lo que vamos a hacer como dieron en teórica es combinarlos ¿sí? de una manera más o menos inteligente es decir bueno el flujo con el cual yo me voy a quedar en i más un medio va a estar dado por el flujo bajo en orden bajo menos una cierta función chi un r de i más un medio ¿sí? ahora vamos a ver que es este r un parámetro que vamos a tener que introducir para que esto se comporte como queremos en los dos casos límite ¿sí? y acá entonces lo que vamos a hacer es restar esa aproximación de orden bajo bueno en realidad sumarlo al menos está afuera restamos la aproximación de orden alto ¿bien? entonces ¿cuál va a ser la idea? la idea es que si si chi es aproximadamente uno me termino quedando con f alto y si chi es aproximadamente cero entonces me termino quedando con f bajo ¿bien? entonces lo único que nos falta para poder llevar a cabo esta idea es terminar de de definir un poco cómo sería esto ¿bien? entonces con respecto del r y de i más un medio lo que vamos a querer es que sea un poco una medida del salto que está habiendo ¿sí? entonces lo que tiene sentido es decir bueno agarro fi sub i y le resto fi sub i menos uno o sea me fijo la diferencia que hay entre el fi sub i y el anterior ¿sí? y ahora hago lo mismo pero corrido un punto hacia adelante ¿bien? y entonces como verán esto me está dando algo que me puede servir para evaluar cuánto está saltando la función por decirlo de alguna manera ¿bien? y acá como fíjense que acá sobre todo tengo fi sub i más uno menos fi sub i en el denominador y a la hora de implementarlo numéricamente si estoy en una región donde todo está muy plano puedo terminar con una división por cero entonces acá lo que hay que hacer es sumar o restar epsilon ¿sí? de manera de no cambiar el signo del cociente pero si quieren para el ejemplo que tienen que abordar en la práctica que va a ser lo único que vamos a ver si quieren no se preocupen por eso llevan directamente más epsilon ¿sí? donde epsilon va a tener que ser un valor muy chiquito ¿sí? del orden más o menos de la precisión de punto flotante bien y después bueno sobre chi sobre chi perdón esto es lo que se llama la función limitadora de flujo ¿sí? y ahí muchísimas ¿sí? si solamente se entra en la página de Wikipedia creo que van a ver como unas 15 ¿sí? y si van a libros van a encontrar todavía más y esto es un poco en que no hay una función limitadora de flujo que funcione bien en todo escenario ¿sí? el uso de este tipo de técnicas pasa a ser una cosa bastante bastante artesanal ¿bien? pero bueno en la práctica les implementamos cuatro creo cuatro o cinco funciones limitadoras de flujo como para que prueben en el contexto de la ecuación de advección y se fijen cómo funciona les pondría las expresiones pero creo que no suma nada a la clase si quieren lo podemos colgar con algún apunte en la página pero son funciones que están construidas de manera relativamente ad hoc y por tanto las expresiones no suman demasiado ¿bien? ¿se entiende cuál es la idea con esto? bien bueno entonces después hacemos la grabación y comenzamos con la práctica con la práctica con la práctica